Prometo ver la alegría, es la meta de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, es la meta de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para churichu, para churichu, para churichu. Para churichu, para churichu. Y si pudieras tocar, pues vamos cada vez, si pudiera volver, la patria que quedó dudaría, dudaría volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría.